El Gobierno está estudiando rediseñar totalmente el denominado impuestazo energético. Uno de los escenarios que baraja es que en lugar de que lo asuman solo los mayores grupos, es decir, Repsol, Cepsa, Ibertrona, Endesa y Naturgy, se extienda a todo el sector o a un abanico mucho más amplio de empresas. Además, en lugar de que el gravamen consista en un porcentaje sobre las ventas, el Gobierno pretende aplicarlo a un porcentaje sobre los beneficios. ¿Por qué quiere hacer esta amplia reforma? Lo que pretende el Ejecutivo es matar varios pájaros de un tiro. El Gobierno necesita dinero para las arcas públicas, eso es evidente. Por eso necesita convertir en permanente un impuesto que se creó solo con la idea de ser temporal. Pero para que el impuesto se consolide en el tiempo necesita una estructura con encaje jurídico. Grabar los beneficios y no las ventas es ese encaje. Además, ampliar el radio de los afectados a todo el sector energético o a muchas más empresas no solo a las grandes, supone un blindaje legal para el Gobierno. Este quiere evitar pleitos de Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy, alegando que la tasa es discriminatoria.